Bueno, ¿qué hay? ¿Qué ves? Hay zapatos, vuelo, zapatos, un carro. Amarillo, carro, taxi. Taxi, carro, amarillo y construcción en una ciudad grande. ¿Sí? Una ciudad grande porque hay muchas personas. ¿Sí? ¿Por qué armarillo antes de un taxi? Carro amarillo. Es español. Carro amarillo. Carro amarillo. Al revés en español. Silla azul. Sí, exacto. Mucha construcción en, se dice, la calle. Carse, repita, la calle. La calle. La calle. La calle es donde pasan los carros. ¿Sí? Donde pasan los carros en la calle. ¿Otro carro amarillo? Una letra. ¿Cómo? Letra. Ah, sí, letras, exacto. ¿Dónde pone letras? Una pizzería. Ok. Mira aquí, ¿qué ves? En las ventanas. En la reflexión de las ventanas. ¿Qué ves? Esos son nubes, 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 nubes blancos o negros? Nubes negros, ¿verdad? ¿Tiempo bueno o tiempo malo? Malo. Una tormenta. Repita. Tormenta. Tormenta. Una tormenta, repita. Viene. Viene. Repita, viene. Viene. ¿Viene en inglés? Coming. Comes. Una tormenta viene. Ajá. Ok. Mira. ¿Qué hay aquí? Agua. Agua. Agua del cielo se llama lluvia. Clásica, repita. Lluvia. Lluvia. Ajá. Lluvia. O, se dice llueve. Lluvia es el agua, la cosa, the thing. Llueve es el verbo. Ok. Clásica, repita. Llueve. Llueve. Llueve en Oxford. Hoy sí. Hoy sí. Sí. Finalmente. ¿Verdad? Porque hace mucho tiempo no llueve. Ajá. Hace mucho tiempo no llueve en Oxford. Y, uh, gracias, finalmente, hoy sí, llueve. Ok. Ok, Clásica. Mira, mira cuidadosamente. ¿Qué? 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? Kasei, repita. Sonrisa. Sonrisa. Ajá. Es una sonrisa. Es una sonrisa. Es una sonrisa. Aojo, ojo, 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 sonrisa. Ojo, ojo, sonrisa. Ajá. Awww, qué lindo. Que lindo. Que lindo. Wow. Quase repita. Para. 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 Agua. Paraguas. What stops agua? Paraguas. 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 Quase repita. Paraguas. Bueno. Paraguas. Una persona. Bueno. Toma. Toma tu paragua. Toma paragua. Y. Abre. El paragua. Abre. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Cierra. Una persona. Abre paraguas. Cuando. Llueve. Si o no. Si. Si. Abre paraguas. Cuando. Llueve. Una persona. Abre paraguas. Adentro. Si o no. 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 Mala suerte. Si. Abre. Aquí. En la clase. No abre. No abre. Paraguas. Adentro. Casi. Toma tu libro. Toma un libro. Repita. Abre. 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 Cierra. Cierra. Abre. Cierra. 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 Muy bien. ¿Cómo están estas paraguas? ¿Están felices o están tristes? Tristes. 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 Aja. Están tristes. Oh. Uh. Otra paraguas. Azul. Azul. Exacto. Awww. Qué lindo. Está feliz. Está feliz. Exacto. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Está feliz. ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? La lluvia. Oh. La lluvia. La lluvia. Repita. Lluvia. Sí. ¿Le gusta la lluvia? ¿Le gusta la lluvia? Uh-huh. Awww. Otra cara. Ojo. 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 Boca. Otras caras. Ojo. 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 Boca. Y... Dietes. Dietes. No tiene todos. No tiene todos. No tiene todos. Aquí. Pase. La ciudad vive. La ciudad vive. Está vivo. No está muerto. No está muerto. Está vivo. La ciudad vive. Ah. Bueno. ¿Esta máquina controla tráfico o controla personas? Personas. Personas que caminan. ¿Verdad? Dile, para. O dice, camina. Ajá. ¿Zapatos o botas? Botas. Botas. Sí. Lluvia. Repita. Lluvia. Lluvia. Sí. Botas de lluvia. Azules o rojos? Azules. Azules. No sé. Secreto. Son las botas del hombre que tiene paraguas. Los paraguas. Oh. unseen. Mira. Que mira paraguas? Otra paraguas. Otra paraguas. Oh, mira el señor. Hola. Mira el señor. ¿Otra paraguas? Todos los paraguas están tristes. Ajá, ¿los otros paraguas tristes? ¿Una paraguas roja? Sí. ¿Has visto? Sí. Ok. No digan nada. Ah. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa esta paraguas? ¿Qué piensa? Muy guapa. ¿Es muy guapa? ¿La paraguas roja es guapa? Lindo. ¿O linda? ¿O bonita? Awww. Es como, oh. Qué feo. ¿Por qué me mira? ¿Se miran? Oh. ¿Cómo está? ¿Está triste? No. Ajá. Muy bueno. ¿Cómo está? Este... Es posible no habla mucho con paraguas chicas. ¿Sí? ¿Cómo está? Nervioso. Aplausos. Aplausos a Rosalina y Paco. Sí. Nervioso. Nervioso. Es posible que están nerviosos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habla mucho? ¿Sí, Martín? Están nerviosos porque no habla mucho, no habla mucho con chicas. Como, 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 como Martín. ¿Sí? Martín. Hola. Me llamo Martín. Tú eres muy bonita. ¿Sí, Martín? Martín. No. Martín tiene mucha confianza. ¿Sí? Martín. Hola, Marcia. Hola. Martín dice, hola. Soy Martín. Soy guapo. Mucho gusto. ¿Sí, clase? No. No. Bueno. Ah, están nerviosos. ¿Qué dijo? Están nerviosos. ¿Qué dijo? Están nerviosos porque posible no habla mucho con paraguas, chicas. Ah, y aquí las botas de hombre o mujer. Una mujer. Sí, la mujer que tiene paraguas rojas. ¿Ok? ¿Ok? Se miran, se miran, luz, 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 luz brillante, ¿sí? ¿Por qué una, de qué es la luz brillante? ¿Qué piensan? ¿Una bomba? Como un carro, otro carro. Sí, un carro pasa. ¿Sí? Un carro pasa. Porque un carro pasa, clase, y mira, pasa rápidamente y... ¡Oh! Cierra los ojos, clase. ¡Oh, no, clase! Tiene, clase, repita. Tiene miedo. Tiene miedo un poco, pero esa es palabra nueva. Tiene vergüenza. Clase, repita. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Ajá, tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Pregunta. Is it there? Tiene vergüenza. Oh, ah. Sí, tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. ¿Ok? Bueno. Los dos caminan. Los dos caminan. Oh, ¿qué? ¿Aquí? ¿Están nerviosos? No. No. Tiene confianza. Sí. Oh, no. Se separan. La mujer, ¿a dónde camina la mujer? Ocho paraguas. ¿Con otra paraguas? No. ¿A la izquierda o derecha? La mujer. Derecha. ¿Y el hombre? Izquierda. ¿A la izquierda? Oh, no. Ahora, en esta foto, ¿cómo está? ¿Está triste? ¿Posible? Porque el bónico. Tiene miedo. 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 Tiene miedo. ¿De qué? Tiene miedo del metro. ¿Por qué paraguas se murió? Sí. Sí. Ah. Aplausos, Martín. Personas cierran. Mira. Cierran paraguas en el metro. ¿Por qué? No necesitan paraguas. No. No necesitan. No llueve. No llueve. No llueve. Adentro. ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? Adentro. Adentro. Debajo del suelo. Debajo del suelo. Debajo de la ciudad. No necesitan paraguas. No necesitan paraguas. Quiere escapar. Y mira. Hace viento. Hace viento. Hace viento. Hace viento. Y. Adiós. Adiós paraguas. Chao. Flota. Flota. Flota en el aire. Flota, flota y. Busca. ¿Qué? Busca. Busca. ¿Qué busca? Paragua. Otra paraguas. Paragua roja. Flota muy alto. Ve. 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 Paraguas roja. Pero. Choca. Casi repita. Choca. Choca. Con paraguas. Oh no. ¿Dónde está? ¿Qué hace? En el suelo. En el suelo. En. La calle. La calle. En el medio. De la calle. ¿Sí? En el medio. De la calle. Bah. ¿Por qué tiene miedo? Carro. Carro. Ven. Viene. Viene. Repita. Viene. Viene. Un carro viene. Un taxi. Bah. Bah. Otro carro viene. Se murió. Se murió? No. No. Mira. Ojo, ojo, boca. Vomita. ¿Sí? Vomita para ayudar. ¿Sí? Vomita para ayudar. Para agua. Oh no. Está en el aire. Y. Ah. Se muere. ¿Sí? ¿No se murió? ¿No se muere? ¿Qué piensas? ¿Elisa se muere? ¿Se murió? Sí. Sí. Elisa dice sí. Elisa es correcto. No. Se murió. No. No. ¿Qué terrible? No. No. Ok.